Paco es una persona súper importante en mi vida, ha cambiado mucho mi forma de ver las cosas, la perspectiva, la filosofía, por cómo se toma en la vida, por cómo él, por su sensatez, por el sentido del humor que tiene. Eva, aparte de ser actualmente mi mujer, para mí es mi mejor amiga. Lo mismo compartimos cosas de matrimonio que compartimos cosas de amistad. Eva, sobre todo, me aporta a mí la vida, cosas que antes nunca se me hubiese ocurrido hacer y ahora sí las hago. Gracias por ver el video. Hasta que no lo conocí, no supe realmente que él era la persona que yo andaba buscando, por su sentido del humor, por lo tranquilo que es, por la perspectiva que él tiene de las cosas. Siempre me despierta una sonrisa porque dice cosas que son chorradas pero que realmente son las cosas que nos gustan a nosotros. Me gusta mucho estar con él. Con Eva me doy cuenta de que hay otra forma de vivir. Eva me da muchas cosas que antes nunca había pensado que podrían hacerse realidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.